Los más chiquititos del Mecenas están en estas imágenes. El nivel inicial de Mecenas Mi Jardín abarca la sala desde dos años hasta la sala de cinco años. Sería jardín maternal y nivel inicial. En estos dos niveles, o entre estas edades, sabemos nosotros desde la ciencia que es el espacio de edad en donde se marcan a fuego los aprendizajes. En función de eso, nosotros trabajamos fundamentalmente por el crecimiento y el desarrollo integral del niño que tiene que ver con ponderar y sopesar, cuidar y promover tanto el aspecto intelectual, físico, como afectivo y emocional. ¿Qué valor tiene la familia en todo esto? La familia fundamental es parte del contrato que nosotros necesitamos para llevar adelante el proyecto. O sea, sin la familia caminando juntos. Yo siempre hago la imagen de que el niño tiene que ir tomado de una mano por el colegio y de la otra mano por la familia caminando todos en el mismo sentido. Seguramente uno de los puntuales y de los objetivos es educar con amor, con vocación de servicio. Con amor, con vocación de servicio, con empatía, sabiendo mirar al otro, sabiéndose mirar a sí mismo, pudiendo desde lo que es la inteligencia emocional, entender, identificar sus emociones, las de los otros, poder compartir y poder crecer juntos. ¿Y qué valor tan importante tienen las seños y las distintas maestras especiales en todo esto? Todo el equipo es importante y todo el equipo se capacita en forma permanente como para lograr un producto de calidad, desde el cariño, desde la afectividad, pero también desde la formación académica constante. ¿Algo más para agregar? Tenemos mucha expectativa como siempre en cada año. Vamos creciendo, vamos consolidándonos como institución y trabajamos con el amor, con la alegría que nos traen los chicos, que realmente es el motor que nos moviliza.